La vida que vivo yo, la quiero disfrutar Digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque el día que me la quité, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, no más la traigo prestará El día que me la quité, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, con una cruz bien clavada No hay que decir de ser un santo, si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saber la cosa La vida que vivo yo, la quiero disfrutar Digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque el día que me la quité, ya no volverá jamás No hay que decir de ser un santo, si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar No hay que decir de ser un santo, si a todos y todos por igual No hay que decir de ser un santo, si a todos por igual